El Grupo Nueva York Y escucha mi sabor Y el saludo va para Los Ángeles y Nueva York Y esto es Arrimo de Tambores Y esto se baila, pintando y parando Como la baila de compadre y la compadre Música alegre Recuerdos y más recuerdos Música Y esto va para todo el Ecuador Y Nueva York Música Y esto es Arrimo de Tambores Música Y esto sigue, y esto sigue Grupo Nueva York Música Música Y el saludo va para todo México Música Y como baila, compadre y la compadre Música Y este es Arrimo de Tambores Música Música El saludo va para Los Ángeles y Nueva York Música Hasta allá, hasta allá lo bailan Música Música Arrimo de Tambores Música Música Se va, se va, se va Música 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 Música